Hola Sirena Con el calor que tengo, yo ahora me tiraría de cabeza al océano Atlántico Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Síguese en mis sueños, amor Tuyo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá El amor nos llega y nunca nos deja Sigue siendo luz de mi ser No podré olvidarte, dejaré amarte Siempre extrañaré, tú que eres Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá Yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá que en mi alma está tuyo yo no eterna canción yo te llevo en el alma mi alma te seguirá la última frase no la dije porque no sabía lo que ponía y gracias que calor por favor